hola amigos qué tal gracias por visitar nuevamente mi canal mira quería comentar bueno quería hacer una prueba para mí pero he decidido de grabarla por si esto le pudiera valer de ayuda a alguien he comprado recientemente de segunda mano esta pinza amperimétrica esta fluke 360 está un poquito ya anticuada su estado es prácticamente nuevo está muy bien conservada y bueno la adquirido de segunda mano y claro se me antoja a mí hacer unas pruebas para comprobar que sus mediciones sean más o menos correctas entonces lo que he querido es comprobar si tiene esa sensibilidad que tienen las pinzas de fugas para medir los miliamperios entonces he montado este pequeño esquema sé que está así un poquito peligroso pero bueno todas las uniones están extrañadas protegidas con un poco de cinta salvo temporal así que no me voy a liar y lo que he querido hacer es pasar la tensión de red de 230 240 voltios a el secundario de este transformador que me sale me saca unos 38 voltios aproximadamente y le he metido esta bombilla de 25 vatios entonces qué pasa que me consume alrededor de unos 40 creo recordar 40 miliamperios como seguía siendo una intensidad un poquito alta para intentar mirar la sensibilidad de la pinza de intercalado no sé si veis aquí esta resistencia no puedo deciros ahora mismo el valor porque no me acuerdo pero bueno no sé si eran unos 10 casos o algo así para el caso es que he conseguido este circuito ahora mismo esta bombilla está funcionando evidentemente con tan pocos miliamperios no se enciende hace la función de una resistencia y he intercalado aquí el multímetro de cai de perdón el multímetro de fluke que me está indicando que tengo un consumo de 2.064 miliamperios y está ahí más o menos estable 2.06 bueno veis que cambia la última cifra los microamperios pero bueno y el caso es que tengo aquí la pinza de fugas de fluke que me está indicando a ver si conseguimos verlo por los reflejos me está marcando 2.01 bueno veis que tiene hay un pequeño baile pero vamos que yo creo que está muy bien con una pinza amperimétrica o bueno de fugas conseguir esta sensibilidad de poder medir miliamperios estos poquitos miliamperios 2.01 y ya veis que este otro de fluke me marca 2.06 o sea que yo considero que más o menos está funcionando bien por lo menos a mí me va a valer bien he cambiado la resistencia por una de 6k y cuando el multímetro de fluke nos indica unos 789 perdón 5.79 5.78 la pinza nos marca la pinza nos marca 5.80 5.79 pero es que el fluke también está en 5 bueno es que varía cuando paso de uno a otro varía 5.81 5.82 5.81 ahí lo tenéis he vuelto a cambiar la resistencia vamos a mirar valores el problema es que la resistencia es pequeña se calentará irá variando continuamente el valor tenemos ahora 21 20.9 21 20.9 y ahí tenemos pues 20.85 84 así que nada más muchachos muchas gracias por por compartir este pequeñito y rápido vídeo y espero veros en el siguiente si lo consideráis oportuno os podéis suscribir pulsar el like y hasta el próximo vídeo que lo paséis bien os podéis veros en el próximo vídeo